Viva la vida, nos sigue la fiesta, con las manos en la cintura, y hacia atrás. Seguimos con un fuerte aplauso a Til. La realidad es una de las cualidades de Minuto para Ganar. Correcto. Un tiempo a Til. ¡Epa! De una. Bueno. Eso, restantes para Til. Eso, no. Otra sorpresa. Bien rectas, que queden bien alineadas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Señoras y señores. ¿Sabés que están manejando el tiempo? Cinco, cuatro, tres, dos. ¿Lo hizo? ¿Te hago algo? Tres, dos, uno, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Increíble! 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 Vamos por otra tortilla. Ahí está. ¡Sí, sí, sí! ¡Uno, sí! Esa última. Contamos tres segundos, así que últimos. Tres, tres, dos, uno, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Increíble! ¡Vale! Que no me maten, por favor, porque nos quedamos sin tiempo por esta noche. Y le contamos a Til que va a venir en el próximo programa. Ya lo llamamos, por favor, así que se hace presente. ¡A Til, bienvenido! ¡Bienvenido! Todavía hay una tuerca. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Impresionante! ¡Y es a Til! ¡Vaya, y ahí entramos a los diez segundos restantes! ¡Tire eso a Til, como sea, vaya tirando! ¡Ese estuvo cerca! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fiesto aplauso para Til, señoras y señores! ¡Nuestro gran ganador! ¡Ocho millones de guaraníes! Bueno, hoy tuvimos, de hecho, tuvimos que dejar el programa pasado para continuar hoy. Y se llevan los ocho millones, así que felicidades a Til nuevamente. Gracias a toda la familia, muchísimas gracias por participar y le esperamos al papá, don Atilio. ¡La prometió! ¡La prometió! ¡La prometió también, la esperamos! ¡Señora! Quiero decir las palabras, Til. ¡Llamo, por favor! ¿Puedo decir mi Instagram? ¡Claro, por favor! En mi Instagram me pueden seguir como Rafael Chanan, C-H-A-N-A-N. Ahí todos juntos. Rafael Chanan. Bueno, y para seguir dando sorpresitas en la vida. ¡Viva la vida! ¡No sigue la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Gracias!